A las 6 de la tarde los estudiantes suspendieron la medida luego de llegar a un acuerdo con los encargados de limpieza y mantenimiento de la Universidad Estatal. Llegamos a un acuerdo que en el transcurso de la tarde se va a comenzar a limpiar y sacar la basura. Mientras tanto las puertas van a seguir cerradas, pero ya todo está solucionado. ¿Por qué van a estar cerradas? Para no perjudicar tanto a los estudiantes que viven lejos. El compromiso es que se va a hacer un plan estratégico de limpieza. Mañana vamos a ver ese compromiso, a las 4 de la tarde vamos a tener una reunión otra vez con el ingeniero Chávez. ¿Se ha firmado o se va a firmar? Mañana se va a firmar eso. En el próximo mes contratarán mayor personal para abastecer el servicio de limpieza. Ellos manifestaron las inquietudes a la problemática actualmente que se vive en la Universidad. En tal sentido nosotros hoy hemos procedido a desplazar al personal operativo de nuestra unidad para realizar el mantenimiento de limpieza, el tema de recojo de basura de la ciudad universitaria y también del campus, además de hacer un mantenimiento al tema de accesorios sanitarios de nuestros baños que tenemos acá en la ciudad universitaria y módulos. En tal sentido los estudiantes en este momento están en reunión y esperamos que en próximos minutos el problema se solucione. Toda vez que nosotros vamos a proceder a hacer este trabajo de limpieza entre hoy, mañana y toda la semana, de tal manera de que los ambientes queden limpios y aptos para el uso de los estudiantes. En caso de incumplimiento los estudiantes manifestaron que retomarían las medidas.